Yo perdono pero nunca olvido Tú sabes que ya no somos niños Para andar jugando a la bella y al bandido No pienses, se esfumó tu cariño Yo perdono pero nunca olvido Tú sabes que ya no somos niños Para andar jugando a la bella y al bandido No pienses, se esfumó tu cariño Después de tantas caricias en mi cuarto Después de tanto amor se fue todo el encanto Después de los besos que secaban tu llanto Se fue tu calor, tu pasión, ya no aguanto Se fue tu aroma, mi vicio era verte Te puso una corona, pudiste tener suerte Y mi muerte quererte para sentirme fuerte Gran equivocación creyendo que no se siente Ahora quiero que hablemos cuerpo a cuerpo Que bailes conmigo y pierdas la noción del tiempo A ritmo de rap, de danza en la fuego lento Esto es una aventura, no cuentan sentimientos, no Ahora quiero que hablemos cuerpo a cuerpo Que bailes conmigo y pierdas la noción del tiempo A ritmo de rap, de danza en la fuego lento Esto es una aventura, no cuentan sentimientos, no Yo perdono pero nunca olvido Tú sabes que ya no somos niños Para andar jugando a la bella y al bandido No pienses, se esfumó tu cariño Yo perdono pero nunca olvido Tú sabes que ya no somos niños Para andar jugando a la bella y al bandido No pienses, se esfumó tu cariño Como ves, nada será como antes Oyes, lo sabes que tú te equivocaste Todo marcha mal, lo sabrá más adelante Cometiste un error y no vas a salvarte Cércate a mi cuerpo y viajemos al olvido Sentir tu calor, mi lady, lento yo te hablo al ojido Salte de mi mente, no te quiero en mi camino Ven la habitación del tiempo, sellaremos mi destino Tengo la manera de olvidar como cualquiera Con la botella en la mesa y un cigarro de primera Me envenena tu carrera, voy en la pista, se acelera Con tu sensual movimiento olvidaré todas las penas Ahora quiero que hablemos cuerpo a cuerpo Que bailes conmigo y pierdas la noción del tiempo A ritmo de rap, de danza en la fuego lento Esto es una aventura, no perdan sentimientos, no La conspiración de Orión Desde la habitación del ciervo Mi bitácora Yo perdono pero nunca olvido Tú sabes que ya no somos niños Para andar jugando a la bella y al bandido No pienses, se sumó tu cariño Yo perdono pero nunca olvido Tú sabes que ya no somos niños Para andar jugando a la bella y al bandido No pienses, se sumó tu cariño Se sumó tu cariño Se sumó tu cariño Yo perdono pero nunca olvido